Bueno chicos estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver hoy vamos a hacernos a lo que sería Bruno Pérez Concretamente de SBC de versión Futie, ya sabéis chicos que es la solución Que lo que vamos a buscar como tal en el día de hoy, que como digo para los que básicamente no queréis ver el proceso De como no vamos a conseguir hacer lo que sería la plantilla y como es el proceso de como vamos eligiendo los jugadores y demás Pues os invito a que os paséis al final de lo que será del vídeo o del streaming o del directo como lo queráis llamar Y en la parte del final pues es donde están lo que serían las plantillas como tal ya hechas Pero hay gente que le gusta ver como tal lo que sería el proceso y a mi me gusta explicar el proceso de por qué me pongo un jugador Y no me pongo otro y ya os digo que también estos vídeos los hago en directo justamente para que me ayudéis Participéis y digáis, oye no te pongas este, ponte este otro y tal, como digo al final Lo que busco con estos vídeos es que nos ayudemos al final entre todos para conseguir lo que sería la solución más barata Y que te sirva a ti, a mi y a todo el mundo básicamente Así que como digo siempre cualquiera que tengáis una solución más barata que la que voy a hacer yo Pues oye lo podéis poner por los comentarios o decir oye aquí te has equivocado te tienes que haber puesto este otro jugador Como digo sin ningún tipo de problema me lo toma bien como digo siempre cosas lógicas El tipo que me dice, no ponte los jugadores más baratos Pues es que en FUBIN cuesta la plantilla que neta mil monedas vale pero mi plantilla es donde me he equivocado O sea cosas lógicas como digo chicos Pero bueno vamos viendo, ya sabéis que hay que hacerse dos plantillitas como tal Así que vamos a empezar con la primera Ya sabéis chicos que una de Brasil y otra nos piden aquí de media 83 Jugadores del equipo de la semana 1 como siempre lo que sería media 83 Química 80 y jugadores como tal lo que sería 11 Así que vamos a hacer una plantilla muy similar a la que me he hecho antes en el anterior vídeo Ya sabéis que vengo de grabar el vídeo de lo de Coman Por lo tanto como digo chicos, más o menos ya sabemos como va a estar como tal lo que sería el tema de los precios y tal Porque como digo vengo de ese, vamos a darle aquí a refrescar Básicamente abandonan las páginas así para que no me salga ahí el anuncio de ese Porque si no me va a chupar todo en todo internet que hay veces que me meten en streaming y historias Básicamente y no es por no tener el anuncio Porque como comprendo ya sabéis que lo estoy haciendo con FUBIN Es una página completamente gratuita Y a ver, no me patrocina el directo pero es de agradecer básicamente Que ellos pongan su plataforma de manera gratuita ¿Y cómo la ponen de manera gratuita? Pues con anuncio Esto, nadie vive del aire, esto es así Pero bueno, como digo chicos, vamos moviendo Lo primero de todo como hacemos siempre Ya sabéis chicos que diréis, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues me voy a ir a hacerme el equipo A ponerme el jugador del equipo de la semana, el jugador tot Como comprenderéis que una media 83 nos interesa más Ponemos un equipo de la semana Un jugador de equipo de la semana antes que un jugador tot Sabéis que siempre trabajo con la plantilla de la Premier Y con la plantilla del alias Santander Aquí vamos a ir rapidito porque ya sabéis que jugador me voy a poner ¿Es el portero del Sevilla? Sí Pero me gusta explicar por qué me pongo el portero del Sevilla y no otro Sabéis que como digo siempre Lo que serían centrocampistas, extremos y delanteros SDMCEO o como lo queráis llamar Cuestan siempre más caros que los porteros Defensas centrales y laterales Por lo tanto es lo que miramos siempre Aquí media 83, el más barato ya sabéis que es GEMSEI Porque todo lo demás ya ves que en calidad de precio Pues ya ves como están Que costarían más caros Aquí lo que sería GEMSEI sería 33.000 monedas Aquí como podéis ver Siguiente que costaría más barato sería SACA Diréis porque en proporción la media que nos da GEMSEI Son media 81 Y este sería SACA que nos daría como tal 25.000 monedas Luego estaría por aquí SAO Y DIGNE que estarían por 33.000 monedas Por lo tanto el más barato sería SACA Que os recuerdo que nos piden media 83 Por lo tanto estaría por encima de la media que nos piden Luego a nivel de Defensas centrales Pues como podéis ver El más barato concretamente sería este Rubén Díaz que serían 32.000 monedas Pero nos costaría más que SACA Por lo tanto nada Que estaría encima de la misma media Así que nada Luego estaría la opción del lateral derecho Que aquí lo que está muy bien es Cancelo y Aurel 36.000, 37.000 monedas Estaría muy bien Superaría la media Por lo tanto de momento como digo La opción de la Premier El más barato sería SACA La opción de la Liga Santander Pues como podéis ver Aquí no habría ninguno Por debajo del 24.000 monedas Con media 84 El único sería Dess Pero claro por la media que tiene Pues no compensa Luego miramos el lateral izquierdo Y como podéis ver Pues más de lo mismo O sea costarían carísimos Como digo los jugadores Y habría muy poca variedad Nivel de Defensas centrales Pues igual Estaremos hablando de 40.000 34.000 monedas O sea muy caros ¿Cuál es el que me pongo siempre Que cuesta más barato? Sería el tema del portero ¿Por qué? Porque como podéis ver Bonoi Estaría por 17.750 monedas SACA Os recuerdo que estaría por 24.000 Estaría los dos en la misma media Como digo Siempre es el jugador Que os recomiendo Que os pongáis Del equipo de la semana Y tal Para cumplir con el reto Así que Nos pondremos como tal Ahí a Bonoi Y vamos a empezar Con lo del tema De la media 83 Vamos a empezar Con el tema De los laterales Vamos a empezar Con la Premier Como digo A intentar media 83 O más bajo Aquí ya sabéis Que siempre está La opción de Robertson Y de Telles Diréis por qué Porque siempre vamos A por versiones de oro Que siempre cuesta Más barata Como podéis ver El resto Cuestaría bastante más cara Y como podéis ver Luego lo que sería A nivel de esto Pues ya veis Que Disney estaría Por 7.800 monedas Que sería una opción De momento Ahí a nivel de lateral Sería la opción Disney Y aquí Estaría la opción De Gaia Verchiste Acuña Y por aquí Tendríamos dos más Que sería Marcelo Y Mendy Como veis El más barato Diréis quién es Acuña Con diferencia Por lo tanto 4.000 monedas Que os recuerdo Que cuesta La mitad Que lo que sería Que Disney Así que ya tenemos El lateral Ya no vamos a ir A por el lateral Derecho Que ya sabéis Que el juego Estaría en inglés O sea La página Estaría en inglés Así que por eso Lo del tema De RB Así que nada chicos Como podéis ver Aquí Estaría Walker Tal O sea El más caro Sería Arnold 25.000 Media 87 No necesitamos Pereira 85.000 O sea Media 85 21.000 Aquí sería La opción De Walker Que como podéis ver Mima media El que cuesta Más barato Es Walker Por lo tanto Walker Pero a nivel De media 83 Estaría aquí La opción De Aspilicuota Media 84 7.700 Pero en media 82 Estaría Cancelo Estaría la opción De Tripierre Y de Sergi Roberto Concretamente Siempre me pongo A Tripierre Y es porque Porque cuesta Más barato Que Cancelo Cancelo Estaría en 5.000 Monedas Por lo tanto Bien Y os recuerdo Que ya lateral Izquierdo Y lateral Derecho Y portero Liga Santander Que luego A nivel De 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 Química Nos piden Química 80 Que bastante Pero bueno Vamos a mirar A nivel De Defensa De Defensa Está la opción De Gómez 8.000 Monedas La opción De Maguire Como podéis ver 3.400 Son la opción De Matip Que son 5.900 Monedas Pero bueno Vamos a ver Liga Santander Como digo Chicos Y Liga Santander Lo más normal Es que nos pillemos Si nos hagamos Una defensa De la Liga Santander Como podéis ver Cuesta más barato El único A lo mejor Maguire Que sería el único Que costaría Más barato Pero por lo demás Costarían todos Más barato Menos El tema De De lo que sería De De Gómez Que vamos De Matip Que costaría más barato Que estos dos Diréis tú ¿Cuál te vas a poner? Pues yo me voy a poner A Yene Y a Paulista Porque eso es que no necesito Que necesariamente Todos sean de media 83 Así que de momento De defensa central Yo me pondría A esos dos Que son los que me suelo poner Siempre que me piden Una plantilla Por el estilo Así que me voy a poner Por aquí lo que sería Gabriel Paulista Y ya está Y aquí ya tenemos La plantillita Que como digo Todo del área Santander Ahora nos vamos a ir A la parte Del centro del campo Que más de lo mismo Centro campista Miramos Premier Y miramos como tal Y a Santander Como digo Chicos Ya sabéis Que nos piden Media 83 Podemos hablar De una media 84 También con moción Pero bueno Aquí ya veis Que media 85 Sería una pasada Así que Sin más Media 83 El que cuesta Más barato Es Moutinho Por el tema Del ritmo Luego estaría aquí De Lealic Otro mil y pico Moneda Van Dic Van de Bec Odegaard cuesta una pasta Kovacic Y Jorgino Cuesta bastante barato Gundogan Y no habría Llamas de media 83 Si no recuerdo mal Estaría la opción De Rubén Neves Dos mil ochenta monedas Pero bueno En el momento Aquí estaría la opción De Moutinho Cuatro mil monedas Sería la opción Más barata Como digo En calidad precio Luego nos vamos a ir a la Premier Digo a la Liga Santander Y a la Liga Santander Como digo Chicos Es igual Buscamos jugadores De media 83 O más baja De media 83 Como digo Estaría por aquí La opción De Fernando De Coutinho De Valverde De Llorente Y esta gente Entonces Diréis que lo que vas a hacer Voy a ver Si cuela Me voy a poner por aquí Lo que sería Canales Que sería De los de media 82 El que está más Más barato Y me voy a poner por aquí Como digo chicos Liga BVA Me voy a poner También aquí Jugadores de media 83 Que los que cuesta Más barato Básicamente Aquí Ya sabéis Que no sería Ninguno de estos Ya sabéis Que los que costarían Más barato Estarían en la Premier Como podéis ver aquí Estamos hablando Que el que cuesta Más barato Serían 4.060 monedas Si nos vamos Como tal Lo que sería La Premier Os recuerdo Que estaría Por ahí Moutinho Que nos costaría Como tal Lo que sería 4.000 monedas Por lo tanto Es el que nos vamos a poner Y luego estaría Rubén Díaz Así que Nos vamos a poner Por ahí a Moutinho Y nos vamos a poner A Rubén Díaz A ver si colamos Los jugadores Como digo De esa media Pero vamos Yo creo que en vez De a Rubén Díaz Ya directamente Vamos a meternos Un jugador Medio 83 Que Sabes Tenemos los dos Defensas centrales De media 82 Y yo creo No va a colar Dando jugador Medio 82 Pero diréis De aquí ¿A quién te podrías poner? Pues me podría poner A Kovacic Que es el que cuesta Más barato Ya ves De Van D.B. Jorgin Y toda esta gente Así que nos metemos Por aquí a Kovacic Y ya nos vamos Con la parte de arriba La parte de arriba Vamos a resolverlo rápido Diréis ¿Por qué? Porque en la Lía Santander No hay mucho O sea Está la opción de Messi Bueno No vamos a quitar Que no sea de revés Sino Extremo derecho Y está la opción De Messi Que como podéis ver Sesenta y pico mil monedas Y luego está la opción De Portu Cuatro mil quinenta monedas No hay opción a más Luego Campos Tal Pero No hay mucha variedad De extremo derecho Y a nivel de Premier Cuestaría caro Diréis ¿Por qué? Pues porque tiene un buen ritmo Estaremos hablando De De Gareth Bale Estaremos hablando De gente como Lucas Y demás Así que La opción más Fiable Y más barata Y más tal Pues la opción de Portu Ya está Nos ponemos por aquí Esta opción Que encima cumple Media 83 Así que otro jugador Que tenemos de media 83 Y no da química Con gente como por ejemplo Canales Tanto a nivel de Diego Como a nivel de equipo A nivel de delantero Pues vamos a mirar Premier Que Premier Ya sabéis chicos Que jugador Que jugador de media 83 Creo que solo estaría Por aquí La casete Que con respecto a Gabriel Jesús Me pondría Gabriel Y luego estaría La opción de Rodrigo Rodrigo costaría 4300 monedas Habría que ver Nos daría química Con toda la gente De España Que nos hemos metido Voy a ver Liga Santander Ya sabéis que como siempre Hay ideas ¿A por quién te vas a ir? Pues a por Gerard Moreno Que suele ser El que más El que más utilizo También está la opción De Diego Aspas Y demás Pero vamos Como podéis ver Aquí hay algunos Como alcácer y tal Esperamos A nivel calidad Precio El mejor sería Llegar Moreno Con respecto a Gabriel Jesús Recuerdo que costaría 6000 monedas Así que De momento vamos viendo Que sobre todo Hay que cumplir La media que no tenemos También media 83 Y la química Pero bueno A nivel de este Muy quiero Si que hay más debate O hay más variedad Básicamente jugadores Pero bueno Más de lo mismo Miramos Premier Y miramos Lear a Santander Que aquí si que a lo mejor Tenemos que ir viendo Aquí no hay mucho debate Tampoco Verwin 12.000 monedas Saja 5.900 Me pillaría como tal Lo que sería Saja Que encima cuesta Más barato Que gente como Felipe Anderson Y Pulisic Por lo tanto De momento aquí Sería Saja La opción Y luego ya Nos iríamos a más media Si nos metemos Liga Santander Como digo chicos Estaría la opción De Muniain Que costaría Más barato Por ejemplo Que Oyarzabal Que Dembélé Asensi Y todo esto Habría la opción De Asensio También Pero bueno No vamos a meter Aquí a Muniain Y a ver si damos Con la media Damos con la media Y damos con La química Como digo chicos Estaremos hablando De que necesitaremos Química 80 Tengo química 82 Y la media 83 Por lo tanto Daremos con la química Me va a poner por aquí Lo que sería Lateral izquierdo Nuevamente por aquí A ver si cuela Vamos de extremo izquierdo Voy a ver si cuela Y me meto por aquí Asensio Para abaratar el coste Que bajaremos un poco El coste Y no bajaría la media Por lo tanto Chapo Como digo chicos Así que diréis aquí ¿A quién te podrían meter? Básicamente Me podría quitar Ayer al moreno Y de delantero Pues como digo Vamos a ver Premier Me puedo meter Como tal Lo que sería A este Al Del Lens Pero ya bajaría La media Por lo tanto No podríamos como tal La química Así que estaría bien Pero La media baja Por lo tanto Aquí No se pueden modificar Más cositas Como digo chicos De media ni nada De esto Así que Aquí nos vamos a dejar Ayer al moreno Que era el que teníamos Pero oye Si cuela Y podemos abaratar Costes Mejor Esta sería la plantillita Que como digo Nos piden jugadores Del equipo de la semana Uno Que sería Bonoi Evaluación de equipo Media 83 Química 80 Y 11 jugadores Os lo voy a enseñar Otra vez el reto Por aquí Básicamente Pero lo cumpliríamos Equipo de la semana Bonoi Media 83 80 de química Y 11 jugadores Por lo tanto Cumplido Vamos Cumplimos con el primer reto Y ahora vamos a ver Con este Que este nos pide como tal Lo que sería Jugadores de Brasil Y nos pide ya Un 4-2-2 Que es una formación Diferente Jugadores de Brasil Mínimo 1 Es una nacionalidad Aquí hay muchos jugadores Por lo tanto No creo que tengan muchos problemas Equipo de la semana 1 Que diréis ¿Quién te vas a poner? Pues en principio No hay Porque encima Me piden media 84 Por lo tanto Vamos a ir directamente A piden 11 ese jugador Química 75 No nos piden tanta química Como la vez anterior Pero es bastante Y 11 jugadores Como siempre Por lo tanto Vamos a ver Chicos Lo primero de todo Como siempre os digo Plantillita 4-2-2 Vamos a ver si lo vemos Por aquí Y sería esta 4-2-2 Por lo tanto Nos ponemos por aquí El 4-2-2 Como digo chicos Y vamos a ir viendo Los jugadores Y demás A ver Vamos a ir por aquí A lo que sería El tema de portero Diréis ¿Por qué Este portero? Pues ya lo habéis visto En el proceso De hacernos la plantilla Anterior Así que tampoco Vamos a perder el tiempo Mirando todo Otra vez el proceso Y tal Así que Sin más Vamos a ver Estaría por aquí ¿No? Sí Aquí estaría Por lo tanto Nos lo ponemos ya Como tal Media 84 Por más de lo mismo Chicos Vamos a ir aquí Laterales derechos Vamos a ir aquí Creo que era La Liga Santander ¿No? El que nos hemos puesto Al final Quiera Tripier Por más de lo mismo Del anterior De lateral izquierdo Pues ya hemos visto También cuál es El más barato Que es Acuña Como digo Diré Bueno No son de media 84 De momento Tiramos para media 83 Luego vamos viendo A ver qué jugador Nos podemos poner De media 84 Aquí Vamos a cambiar Lo que serían Los defensas centrales Y en vez de ponérmelo De la Liga Santander Que podrían ser Lo que sería El tema De Que es lo que nos hemos puesto En la plantilla anterior Básicamente Que lo voy a enseñar Mejor por aquí Que sería Gabriel Paulista Y Gené Diréis ¿Por qué aquí no te vamos a poner Gabriel Paulista y Gené? Pues hombre Son de media 82 Y nos piden media 84 Por lo tanto Sabéis Nos van a complicar mucho La vida Esos jugadores Si los metemos por ahí Esperamos Que sepáis Que serían estos de aquí Diréis ¿Entonces cuál te vas a poner? Estaría por aquí Deo Carlos Estaría por aquí Un tití Pero Yo creo que vamos a tirar Por una opción Como digo Estaría Jiménez y Felipe Que estarían 7600 monedas 8800 monedas Y luego si veis Premier Estarían por aquí Lo que sería La opción De lo que sería De Silva Y la opción De Andy Wefield Que costarían 12500 monedas 11000 monedas Por lo tanto Diréis que opción Es la más fiable Pues Media 84 No habría ninguno Por aquí Estaría Fernandinho El único Pero costaría Más caro Por lo tanto La opción Más barata Y para cumplir Con el tema De la química Y quitarnos de problemas Sería meternos aquí A Felipe Que diréis ¿Por qué también Te metes a Felipe? Os recuerdo Que necesitamos Un jugador brasileño Por lo tanto Felipe Ya cumpliéramos Con lo del tema Del jugador brasileño Y lo que sería El tema De química Como digo Tener todos los jugadores De defensa De lo que es Liga Santander Nos quitaría de problemas Por lo tanto Y gente como este Por ejemplo Nos da química De equipo Por ejemplo Y este también O sea que aquí Ahora mismo Tenemos una química O sea que nos da Para jugar con mucho margen Con el centro del campo Pero bueno Vamos a ver centro del campo Como digo chicos Y vamos a ver Entre la Premier Y vamos a ver La Liga Santander Que aquí es donde Nos la vamos a tener Que jugar un poco Media 84 Estaría por ahí Como tal Lo que sería La opción de Nidini Y la opción de Thomas Partey No habría como tal Lo que será mucha variedad Y estaremos hablando De que son 7000 monedas Y luego estaría La opción de media 83 Que ya sabes Como os he explicado La vez anterior La opción de Moutinho Luego nos vamos a ver aquí Lo que sería el tema De centro del campo Vamos a ver aquí Lo que sería El tema De los servidores de la Play Que vamos Si os faltaba Actualización y historias Pero bueno Llega Santander Y ya no se puede No se puede conectar Con los servidores A ver Empezamos con las historias Como digo chicos Dame un segundillo Que tengo que mirar Por aquí el este Vale Dame un segundillo Que tengo que quitar el cable Y volverlo a poner A ver Pero bueno Mientras tanto Como digo Vamos resolviendo Como tal esto Mientras que voy conectando Otra vez a los servidores Y ya está Que esto ya os digo Aquí como tal Y ahora me conectarán Pero bueno Como digo Seguimos Como digo Media Era media 84 Así que nada Ya los he recuperado Sin más Aquí tenemos la opción De Saúl E Isco Como tal De media 84 Así que nada Opción de media 83 Ya veis Que opción vamos a pillar Pues vamos a pillar Todos los que tenemos De media 84 Baratos O sea vamos a meter aquí A Isco Vamos a meter ahí A Saúl Y luego nos vamos a meter Por ahí lo que sería A Nidini A los que nos hemos metido A los que hemos visto De la Premier De momento vamos a ver Que como digo A lo mejor hay que jugar Un poco con el tema De la química O con el tema De a ver como mezclamos Los jugadores Porque os recuerdo Que no me mola El tema de tener Jugadores de otra liga En el centro del campo Porque tienen muchas Como tal Muchas líneas de química Por lo tanto No me gustan Esos dos centrocampistas Como tal De la Premier Pero bueno Sobre todo por el tema De la química Pero vamos Estaremos hablando De 7000 y pico monedas Menos algunos Como Thomas Partey De versión de Atlético de Madrid Y como no estaría En Atlético de Madrid Pues nos encarece Como tal El precio Porque esa versión Ya sale un poco En sobres Bueno no sale en sobres Pues no estaría En Atlético de Madrid Así que nada Pero bueno Y luego nos podemos poner A Thomas Partey De versión de Atlético de Madrid Porque No puedo ponerme De versión del Arsenal Y ponerme De versión de Atlético de Madrid Y por lo tanto Entre versión de Thomas Partey Del Atlético de Madrid O del Arsenal La más barata Es la del Arsenal Por lo tanto Sin más Y lógica Y encima Nivel de media Es lo mismo Exactamente Así que nada Porque yo digo que la misma carta Es un copia y pega Cambiendo el escudo Del Atlético Por el del Arsenal Así que nada Thomas Partey Por aquí Y como podéis ver Por la media A media 84 Como tal Los cuatro De aquí adelante Ya estaremos Por química 74 Y nos piden Química 75 Pero bueno Vamos a ver ahora Lo que es el tema De los delanteros Que los delanteros Ya lo sabemos De antes Premier Que opciones tenemos Por aquí De opciones De la Premier Pues está la opción De media 83 Que estaría La casete Gabri Jesús Rodrigo También que estaría Por aquí Y luego habría Opciones de media 83 Como digo En la liga Santander Porque media 84 No hay ninguno Ni Bueno Estaría por aquí Jiménez Básicamente Que estaría La opción Entre Cavani Y Jiménez Y Martel Estaría la opción De Jiménez Y en lo que sería La liga Santander Como siempre Ya sabéis que habría La opción De Yago Aspas Básicamente Que sería El único Así Más tal Que estaría La opción De Yago Aspas 9200 monedas Vamos a ponernos Por aquí A lo que sería Yago Aspas Y nos vamos a poner Ahí a Yara Moreno También A ver la química Básicamente Y sobre todo La media De momento ¿Por qué esos dos? Pues primero Porque uno Me ahorro un punto De media Y es la que os digo Son dos delanteros De la misma liga Y españoles Por lo tanto No van a dar química Con los que tenemos Por aquí A ver De momento A nivel de química Pues vamos bien Media 87 De química Nos piden 75 ¿Dónde vamos mal? A nivel de la media ¿Qué es lo que tenemos Que modificar? Pues a un jugador Que tendríamos como tal De media De media 83 Se meterá uno De media 84 ¿Qué jugador vas a cambiar? Pues el que tenemos De media 84 Por aquí O un punto de media Que podríamos subir Por aquí Sería la opción De Lateral derecho Básicamente Y ya está Y ya está Y a ver si con esto Nos plantamos En media 84 Y si chicos Pues nada Pues ya lo habéis visto Así sería Aquí quedaría La plantillita No nos hemos podido jugar En bajar mucho de media Solo me podía meter A cuña Y lo que sería Ya era Moreno De media 83 Pero bueno No está mal Nos pasamos de química Como digo chicos Pero mejor ir sobrados Que no ir cortos Y nada Como digo chicos Os voy a enseñar Por aquí Lo que sería El tema De los retos Que nos peguen En esta plantilla Jugadores de Brasil Diréis A quien tenemos A Felipe Os recuerdo Defensa central De la Atlético de Madrid Jugadores del equipo De la semana Ya sabéis El de siempre El Bonowi De media 84 Nos lo hemos hecho También Media 84 Mínimo Ya está Como tal Completado también Y la química 75 Que nos ha quedado Muy bien la plantilla Nos ha sobrado Jugadores 11 Ya lo habéis visto Que 11 Así que ya sabéis chicos Que habría como tal Que hacer dos plantillas Por lo tanto Voy a enseñar A dos plantillas Como tal Que tenemos Por si queréis Hacer una foto O cualquier historia Que sería esta Para el primer reto Ya veis lo que cuesta Que son unas 57.000 monedas Vamos a poner O 56.000 monedas Y esta sería La del segundo reto Que sería 90.000 Vamos a poner Que entre una y otra Vamos a poner Que nos cuesten 140.000 y pico O sea Básicamente El jugador Básicamente Que no está muy caro Como digo chicos Para lo que es Pero bueno Vamos a ver aquí El jugador Que como digo Es un lateral derecho Muy 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 bueno Así que vamos a ver Así que vamos a ver Como digo chicos Lo vamos a buscar Por aquí Que estaría en el top De Cuesta bastante barato Me ha costado Prácticamente De hacer lo mismo Que le ha costado FUTBIN O sea A mi me cuesta Un pelín más De 140.000 monedas Pero básicamente O sea FUTBIN Habría hecho Lo mismo Que yo Prácticamente Porque ya lo veis Que estaría Por 139.000 monedas Así que lo voy a poner Por aquí Básicamente chicos Y vamos a ver Su cartita Como siempre Para ver que tal Esperamos No está nada mal Como digo chicos Jugador Ya sabéis Lateral derecho De media 96 Brasileño El equipo La verdad Que no tengo ni idea De que equipo es Yo es de la Superliga Turca Tampoco Básicamente Diré Verás Si Te sirve para una nacionalidad Brasileña Pero para una Liga Turca Nada Ya os digo Porque la Liga Turca Yo creo que está Falcao Ozil Y ya está O sea Liga Turca Cero No vale para nada Como digo chicos Pero bueno Tiene media 96 Que ahora veremos A nivel de lateral derecho Porque será en el top Como hemos visto Tiene 99 de ritmo 98 de regate 83 de tiro 94 de defensa 92 de físico Y 94 de pase Para ser un lateral Tiene bastante tiro 99 de ritmo Que sería otro de los jugadores 99 de ritmo O sea que no está nada mal Como digo chicos Y a nivel de fligrana Y perna mala El lateral Tampoco le podemos exigir mucho Y casi cumplirá el estándar Tiene 4 y 3 Por lo tanto bastante bien Vamos a ver a nivel de rasgos Que también ya sabes Que es una cosa importante Y esto solo lo podemos ver Desde la play Por lo menos que yo sepa Y a nivel de rasgos Como podéis ver Regateado rápido Podría tener otro Mucho rasgo Ese cabezazo poderoso Jugador de hierro Muchas cosas Solo tiene uno Pero bueno Como digo chicos No está mal Ahora vamos a ver Como digo chicos Parte de la característica Vamos a empezar ya a ver A nivel de jugadores brasileños Y a nivel de De otras cosillas Básicamente Para ir haciendo un poquillo La La comparación A ver A nivel de laterales Está en el top O sea está en el top Empatado con Paredes Está empatado con Llorente ¿Por qué costaría menos Bruno Pérez? Bueno Y con Ramos O sea está en el top de media ¿Por qué costaría menos? Porque es de la Liga Turca Así que la que os digo Este jugador Por Liga No lo vais a poder cuadrar Si tenéis jugadores De defensas centrales Como digo yo He llamado Centrocampista O icono mundiales O algo Y es un jugador Que os recomiendo El problema que tiene La química Que es un problemón Pero vamos A nivel de laterales Está en el top A nivel de laterales Izquierdos Básicamente Estaría con medio de 96 Por lo tanto Estaría aquí el tercero Básicamente Con Tellez Que Tellez Costaría 98.000 monedas Que sí que verá Que si se compara con Tellez Que es de United Y tal Así que verá Que a ver Uno también tiene Dos puntos más de media Y tiene 99 de ritmo Pero vamos Tampoco estaría muy tal O sea Serían 50.000 monedas O sea De diferencia Que tampoco Es tanta tanta Y a nivel de defensas centrales Como digo chicos Que también son Son defensas Estaría también en el top Prácticamente Estaría aquí Justamente En el hueco de Militao Y esta gente Que costaría mucho más barato O sea Aquí a lo mejor Estaría con el precio De League O Bonucci Por lo tanto Como digo A nivel de precio No es disparatado También os digo Que el equipo A lo mejor Mucha gente dirá Bueno Es que con el equipo Que tiene Vale A lo mejor el equipo Pero es bastante baratillo Si lo comparamos Luego lo vamos a mirar A nivel de nacionalidad Como digo chicos A nivel de jugadores De Brasil Y estaría en el top También como digo Chicos Aquí no sé Por qué no me sale Pero estaría por aquí En media 96 Sería el segundo jugador De Bueno porque claro Son en CB Vale Entonces me quito esto Y ya decía yo Digo Me falta Estaba pensando Que me falta Firmino Me falta Animal Y me falta tal Pero estaría aquí En el top Estaríamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Estaría en el top 10 De los jugadores De más media de Brasil Y de los jugadores Del top 10 De más media de Brasil Sería el que cuesta más barato Por lo tanto diréis Calidad presa está muy bien Calidad presa está muy bien Ya os digo Mi consejo Diréis Te lo vas a hacer Pues yo sinceramente Yo me lo Yo me lo Voy a hacer Si puedo Sinceramente Porque me parece un gran jugador Sinceramente hoy no Porque tengo 100.000 monedas Y estaremos hablando Que son 140.000 monedas Pero yo me lo voy a hacer Como digo Para ponerlo en el equipo Necesitamos jugadores brasileños Y con mundiales Pero es un Lateral derecho Que como digo Súper recomendable Y ya lo veis A nivel de jugadores de Brasil Por lo tanto Calidad precio Increíble Así que Sin más Como digo chicos Así que Nada Yo me la haría Desde luego Es el consejo que os doy Y nada Espero que os haya gustado El streaming Y nada Como digo chicos Ahora en 5 minutos O una cosa así No vemos con la previa De Sevilla Con toda la bolsa de Dortmund Que ya sabéis que hoy Es uno para Es un vídeo Otro vídeo Otro vídeo Y es así Así que Como digo chicos Espero que os haya gustado El streaming Y nos vemos Adiós Adiós Adiós